Ahora sí, dando la bienvenida al periodo estival, la programación de los veranos culturales de San Sebastián de los Reyes ha acogido velocidad de crucero, con espectáculos variados y para todos los públicos. El pasado fin de semana fue toda una fiesta para los niños y las niñas de la ciudad, que estrenaron vacaciones y pudieron disfrutar de dos propuestas dedicadas a ellos. El viernes, en pantalla grande, con el aroma del cine clásico de verano y una película que hizo las delicias de los pequeños, Momias. La película de animación pudo verse en las instalaciones del Colegio Silvio Abad, en el corazón de la ciudad. Y el sábado, con luz diurna y a pleno sol, el concierto de Doctor Sapo, que narró, cantó e interpretó en el barrio de Desa Vieja, Las Aventuras de Sam, un ratoncito muy especial, con la chispa y el carisma que los componentes de este exitoso grupo imprimen a cada uno de sus espectáculos. Música y cine, entre una oferta veraniega que tan solo acaba de comenzar. Bienvenidos a los espectáculos culturales de Sanse. Es por ti que sé que tengo el don también, para no pensar en ti. Y es que a veces tengo la impresión de que llorabas por mí. ¡Vamos Pepe, esa tabla de lavar! Y aunque no nos queden besos de sol, te regalo un trozo de canción, pa' ti, hey, se nos ha encendido el corazón.